De 14 a 17 en invierno, de 9 a 2 en verano. Bueno, 14 a 17, ¿hasta cuándo ahora? Hasta septiembre. En septiembre ya entramos en el horario de verano. ¿Andás con secretaria por estas épocas, me parece? Sí, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, ya uno... Yo hace ya, hace 13 años que estoy acá, estoy un poquito cansada y la edad de uno tampoco ya no es propicia para... Hay que recurrir a la sangre joven, como Eliana. Como ayuda. Y Eliana, te preguntaba, ¿estás contenta de este trabajo? Sí, sí, cómo no. Sí, es muy lindo trabajo, aparte es acompañarla acá en INSA. Bueno, bárbaro. Como siempre, como todos los años, tenemos los elementos a disposición. Siempre, lamentablemente, un poco difícil con la situación económica de seguir comprando. De comprar nuevos, decís vos. De comprar nuevos, porque nos cuesta tres veces más de lo que nos costaba cuando comprábamos todo lo que tenemos. Gracias a Dios que se pudo llegar a comprar todos los elementos que hay. Llegamos a tener 380 y pico de elementos. Muchos se han perdido, mucho la gente no devuelve las cosas. ¿Todavía la gente no devuelve? Hay gente que las cosas no las devuelve y lamentablemente eso va achicando el poder de... El stock. El stock de las cosas. Pero bueno, también ahora se nos pone difícil comprar. Lamentablemente, a veces tenemos que aumentar las cuotas de los elementos. El alquiler, digamos. Del alquiler de los elementos, porque ya no podemos comprar como antes. Antes pedíamos 5 camas, mandame 5 sillas como si nada. Ahora, ya ahora no, ya no podemos. Tenemos que ir comprando de a una. De a una. Eliana, ¿recordás vos más o menos en líneas generales cuáles son los elementos ortopédicos que tenemos acá para ofrecer? Sí, hay disposiciones de silla ortopédica, las camas. Camas ortopédicas. Bueno, un colchón, colchón anti-escara que no donaron, pero se alquiló. Es algo que hay uno solo y después bastones, muletas, es lo que más usan, las botas. Andadores. Andadores también. Bastones trípodes, sí. Bueno, ¿quién? Los colchones anti-escara se están por comprar. Queremos comprar porque pide mucho la gente. Perfecto.